hola amigos y esta es una lectura general que pueden aplicar para ti también puede ser útil que recuerdes la lectura general a nivel del amor y las relaciones vamos a ampliar que les quieren decir sus guías a través de esta lectura en esta lectura general les mostraba con este 8 de espadas y este 5 de corazones la necesidad de verse si de pronto verse ustedes mismos si de pronto van de un extremo al otro de pensar que están rodeados de oscuridad en una oscuridad que les puede que es más fuerte que ustedes que los asfixia que los arrincona para que recuerdes que eso es solamente percepción de la mente no necesariamente la realidad y para que recuerdes por ahí derecho que eres tú quien crea esa realidad a partir de los propios pensamientos creencias emociones que alimentas consciente inconscientemente es el momento de que reacciones despiertes y empieces a verte a ti mismo y a tomar responsabilidad de esta oscuridad la oscuridad no es necesariamente mala lo hemos asociado culturalmente y colectivamente pero así pero no necesariamente la oscuridad y lo negativo a veces también es bueno tú no quieres recibir a veces un positivo con respecto a un examen de sangre para detectar algún tipo de enfermedad tú quieres un negativo en esos casos así que empieza a ser un poco más laxo menos rígido acerca de esto de lo negativo y lo positivo y la oscuridad y la luz tenemos de ambos y lo que sería necesario es llegar a ese equilibrio a integrarlos correctamente para poderlos trascender ya sin juicios con una claridad superior quizá algunos se van al otro extremo de como idealizar o recargar a los demás con la responsabilidad de traerles la luz de darles claridad de resolverles algo de sacarlos de esa oscuridad algunos se van al también al extremo de negar esa propia oscuridad y meterse como en un mundo ideal en el que todo absolutamente es perfecto todo es color de rosa no hay nada que preocuparse no hay nada que cambiar no hay nada que trabajar todo es absolutamente mágico maravilloso perfecto y así nos quedamos y la esa esa sombrita y todo eso que habría que empezar a trabajar a sanar sigue trabajando allí por debajo en tu inconsciente a nivel de tu inconsciente manteniéndote allí como en un solo punto cuando y esto es antinatural porque en el universo todo se mueve así que confía en que tú si estás siendo apoyado estás siendo inspirado por personas y por seres quizá no en este plano físico pero también pon de tu parte y empieza a cuestionarte tus propias creencias y empieza a hacer esa búsqueda sin esfuerzo te decían de los tesoros internos de ese poder interno de tú poder integrar la oscuridad no se trata de que la elimines por completo y de que hágate cuenta de que no existe sino ni de luchar tampoco se trata de luchar en contra de la oscuridad propia o ajena sino de aceptar que está ahí y empezar a ocuparte de ti mismo ocuparte de esta búsqueda del tesoro el tesoro interno que eres tú al final te vas a dar cuenta de que eso que estás buscando afuera siempre estuvo ahí siempre estuvo contigo y tú lo estabas buscando y haciendo complejo algo que era demasiado sencillo con el 3 de corazones y este 4 de diamantes los ángeles y guías te puedan estar mostrando justamente a dónde hay que ir para encontrar ese tesoro si se necesita a veces ir profundo y ir profundo en la propia historia en la propia vida en las propias emociones creencias y pensamientos para empezar a hacer como esa limpieza y a ir como obteniendo claridad quizá como te decían sea bueno que no solamente veas la vida como por el lado negativo porque pues es un hecho que existen los problemas existen los altibajos existe gente con intenciones y que ejecutan acciones que uno duda si son de bondad si son de verdadera generosidad lo que llamamos gente mala es un hecho todo eso existe pero si solamente te concentras en eso entonces te estás perdiendo la otra parte la de la claridad la de la luz la del color quizá en esa búsqueda y en ese ir hacia abrazar tu propia oscuridad también te sirva de apoyo todo lo que te traiga luz alegría gozo placer calma serenidad puede ser por el lado creativo colorear pintar cantar todo lo que de color y vida a tu vida a tu día a día lo que te permita también experimentar tus emociones desde otra como desde otro nivel desde otra perspectiva ábrete a eso no te quedes únicamente sufriendo como si hubieras venido únicamente a sufrir con este 7 de bastos y este 3 de corazones es como la continuación es tu decisión si tú decides hacer de tu vida una fiesta aún con todos estos baches y toda esa oscuridad de la que no te vas a poder deshacer tan fácilmente mientras sigas encarnando como humano pero que detrás de esa oscuridad hay muchos tesoros bendiciones detrás de esas crisis detrás de esos problemas siempre hay ese posible estancamiento siempre hay bendiciones y hay grandes oportunidades que puedes estar perdiendo pero es tu decisión si te quedas sentado esperando que el universo te traiga esa persona ideal esa pareja perfecta pero no te revisas a ti mismo a ver si tú eres de verdad esa persona perfecta y esa persona ideal para la persona que tú estás esperando quizá estás y mucho cuidado que esto no es un juicio mira a ver si estás apuntando demasiado alto o no estás enfocando correctamente no porque no merezcas una persona perfecta perfectos entre comillas porque es relativo no porque no merezcas experimentar el amor pero realmente estás preparado para reconocer el verdadero amor y estás preparado tienes todo todo en orden a nivel interno emocional espiritual para ofrecer verdadero amor amor incondicional perdón completo y olvido completo de todo lo que en el pasado ocurrió estás listo tú ya hiciste todo este proceso sanaste tu propio pasado has integrado correctamente tu propia oscuridad y esto te tiene ya listo para afrontar y para honrar incluso la oscuridad de tu pareja ya has honrado la oscuridad todo lo que te trajo según tú sufrimiento, dolor, conflictos de tus exparejas o de tu expareja de las otras experiencias en tu vida de tu primer gran amor, tu madre ya corregiste, ya fortaleciste la relación más importante y eterna que vas a tener que es la que tienes contigo misma la nutres, te prestas atención verdaderamente te das amor incondicional constantemente o estás únicamente esperando buscando hacia afuera recuerda que la búsqueda es hacia adentro pero puede ser una búsqueda pasiva o una búsqueda activa puede ser una búsqueda enfocada hacia los demás y hacia culpabilizar o una búsqueda enfocada hacia adentro hacia la toma de responsabilidad y la toma de conciencia de quién eres tú a cada instante y quién eliges ser para los demás a cada instante cómo conectas con los demás depende más de tu vibración de cómo son tus dinámicas internas y externas que la vibración no depende únicamente de la vibración de los demás así que tienes mucho trabajo para hacer mientras estás solo aprovechalo, no desperdicies el tiempo sintiéndote amargado triste, desolado abandonado de Dios desesperanzado esperando que sean las demás personas las que se ocupen de tu crecimiento emocional y espiritual y el arcángel Rafael te trae esta carta energía aumentada pide a este arcángel mira qué bella imagen este ser lleno de luz ofreciéndote luz a ti ofreciendo luz para todos pidele a este arcángel y a todos tus guías con esta oración querido arcángel Rafael queridos guías gracias por llenarme con la energía ilimitada del amor divino del amor y la luz divinos puede ser que la conexión con la naturaleza irte a un espacio donde haya árboles donde puedas respirar aire puro otro ambiente diferente al de la cotidianidad te pueda sacar no solamente de esas cuatro paredes físicas sino de estas cuatro paredes energéticas emocionales y espirituales que te mantienen quizá desconectado o conectado de maneras muy extrañas con los demás a nivel del amor y las relaciones yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles te envío un abrazo de luz muchas bendiciones gracias 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 gracias